Hola, en el siguiente tutorial veremos cómo incorporar audio a una presentación de Powerpoint. Para ello nos dirigimos a la pestaña insertar y dentro de las opciones encontraremos la que dice audio. Vamos a dar clic al triángulo que nos va a expandir las opciones y veremos que tenemos la opción grabar audio. Seleccionamos esto y nos saldrá una ventana desde la que podremos presionar el botón rojo para iniciar la grabación. Una vez que presionamos el botón rojo se contarán los segundos para empezar la grabación. Es importante no grabar en los primeros dos segundos porque se puede cortar el audio. Presionamos el botón rojo, mentalmente contamos dos segundos y empezamos a volar. Buenas noches estimados estudiantes, vamos a comenzar con la primera presentación de derechos humanos y derecho comunitario. Termino de hacer la grabación y pongo aceptar. Una vez que terminé de hacer la grabación me aparece el icono de audio y tengo que moverlo fuera de la vista donde se encuentra la diapositiva. Una vez que hice la grabación en todas las vistas de la diapositiva simplemente presionó la opción de guardar y me indicará la ruta en la que deseo guardar el archivo. Obviamente que ahora se habrán generado todas las grabaciones de audio. Muchas gracias.